hola chicos tenemos un nuevo video para el canal hoy vamos a craftear cosas de minecraft y después jugar como dijo mi hermana chicos vamos a craftear cosas de minecraft y después jugar y también algunas cosas son de goma que son mías pero la mayoría de cosas son de papel les voy a mostrar el procedimiento acá está el crafteo y vamos a craftear esto un pedazo de tierra pedacito de tierra vamos a hacer un papel para los dibujos para que no sea tan aburrido bueno voy a gastar lo dejo acá bueno ya tenemos crafteado nuestro nuestro cubo de minecraft vamos a craftear más cubos pero bueno ahora vamos a pasar y vamos a a jugar yo ya voy a pasar y ustedes van a aparecer en la parte donde juguemos voy a pasar voy a hacer todas las cosas y bueno nos vemos cuando juguemos pero ahora es con la mano de vuelta por cierto el objetivo de hoy voy a hacer muchas partes y el objetivo de hoy es encontrar diamante así que vamos bueno ya vamos a jugar voy a mostrar las cosas que voy haciendo ahora tengo diamantito se nota más de este lado que del otro no le voy a adelantar porque todavía no vamos a jugar le voy a mostrar las cosas las tenemos igual poco tiempo poco no hace 30 segundos nada más esto no sé por ponerle que 50 segundos me voy a tratar de mostrarle esto llevamos dos minutos minutos no